15 minutos de partido Una pelota con el... ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto, señoras y señores! ¡Me parece irremontable! Sigue ganando terreno con la pelota ¡Mira, pedazo de espeje que ha pegado! ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos, al menos lo han anotado Increíble que puedan remontarlo Dudo que puedan hacer algo más De lo que hasta ahora lograron ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!